Ahí que habla inglés y español, alemán, francés y de todas las lembras de ahí. Saluditos a toda la gente, nosotros somos los Converse. Gracias por invitarnos a ver si les gustan las cumbias y esto se les dice... ¡Gracias! 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 Ahí va toda la gente, la gente que se vio aquí al discurso y a disfrutar de la desesperanza latina, compadre. Ahí va todos ustedes, seguimos avanzando, compadre. Porque sí, compadre, bueno, vamos a invitar a toda la gente que por aquí se está reuniendo en esta tarde, en este bonito día. Vamos a invitarlos a bailar, vamos a invitarlos a participar aquí con sus amigos, los clófers. Así es que vamos. Todos los contones de Bolivia, porque se ponen a bailar todas las marías. Y esto suena y se ve. Y esto suena y se ve. Y esto me queman la tercera. Tiene como un gol, una carnetera. Tiene como un gol, una carnetera. Y esto suena y se ve. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que no te fais, qué jugué. Lo que te guato. Lo que te mire lo es paredes. Me cuento que el bumbad. ¡Onda! Nosotró Más, me tocó mi carita. 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 Y así el baile, mujer, ventana, quinta Y así el baile, mujer 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 Y así el baile y el baile, mujer Y así el baile que está ahí. Así es que, bueno, vamos a continuar con ustedes. Vamos a seguir adelante. Vamos a divertirnos en esta bonita tarde. Así es que, vamos con otro tema, por ahí, compadre. Para que hoy ni gocen, esta es la cumbia sanfuesana. Esta canción te le dedico al señor que me ha inscribido a tocar el acordeón. El señor Niceto Molina capaz de descanse. Esta es la cumbia sanfuesana. Y dice... 1, 2, 3, 4. Y dice, 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 ¡Gracias! 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 Veno vamos bailando como andan los días ¡Y esto se le dice el Coinenoto! ¡Para que bailen todos los niños! ¡Y esto se le dice! Toma que tuve a Coinenoto Toma, nena, no! Toma, nena, no al coco, no al coco No al coco Del�í dto' ¡ explodes! Coma, rocks- camino he ¡Suscríbete al canal! 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 Super estrellas, rebeldías, colombianas, revelación, y los cómbenos, y los demás, con los demás, puro colombiano, vatos locos. Super estrellas, super estrellas, super estrellas, y los demás, puro colombiano, vatos locos, y los demás, puro colombiano, vatos locos. Super estrellas, super estrellas, super estrellas, y los demás, puro colombiano, vatos locos, y los demás, puro colombiano, vatos locos. Super estrellas, super estrellas, y los demás, puro colombiano, vatos locos, y los demás, puro colombiano, vatos locos, y los demás, puro colombiano, vatos locos. En los teclados, de Club Contexta, bailando el medio ¡Lleva el plato, amigo! 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 ¡Lleva el plato, amigo!